Ultimátum para el presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, cada vez más aislado. Un día después de masivas manifestaciones que pidieron su renuncia, los veteranos de la Guerra de Independencia también reclamaron su dimisión. Y su partido, San UPF, anunció el domingo que lanzará en el Parlamento un proceso de destitución del mandatario si este no dimite antes del lunes. Poco antes, Mugabe, de 93 años, fue destituido de su cargo de presidente del partido y sustituido por el ex vicepresidente Emerson Manangawa. Además, San UPF anunció la expulsión de la primera dama, Grace Mugabe, que tenía ambiciones presidenciales y deseaba suceder a su marido. El partido adelantó que Manangawa, destituido del cargo de vicepresidente por Mugabe a principios de noviembre, será su candidato en la elección presidencial de 2018. La crisis en Zimbabue se desató cuando en la madrugada del miércoles el ejército intervino en Harare en apoyo a Manangawa y puso en arresto domiciliario al presidente Mugabe, quien hasta ahora se ha negado a dejar el poder.